Saludos, bendiciones mi familia de este canal de YouTube, placer inmenso, honrado de dirigirme a ustedes una vez más. Gracias por el tiempo que nos dan en estas entregas, muy agradecido. Déjenme rapidito saludar a Helio Céspedes, a la familia de León y Leonardo en Massachusetts y Ángel Isidro Rosario Matos. Así que los saludos de hoy para ellos, gracias por el apoyo que nos dan. Igual que ustedes, ya pasamos de los 165 mil, agradecido del respaldo, continúen suscribiéndose, activando las notificaciones y a las familias completas que tengo aquí, el honor es mío. Vamos rumbo a los 200 mil. En estos días recibimos entre 500 y 1000 nuevos suscriptores. Qué bueno, continuamos avanzando. Entro en materia rápido. Vamos a hablar de un pelotero del que yo recibo muchas solicitudes de ustedes. Hablen de él, hablen de él. De Rafael Carita Devers. Como suelo decirle, él no habla. No le gusta, él lo ha dicho. Él no habla. Su bate se encarga de todo. Le gusta dar pila de dobles, él mismo. Pila de dobles, pila de dobles, que yo siempre bromeo con mi hermano Ariel Frías Ducodray. Un abrazo para esa estrella. Y entonces él ahora es pila de dobles y pila de jorrones. Antes de que se me vaya o se me escape, yo sé que ustedes lo quieren mencionar en la pelea por el más valioso. Falta mucha pelota todavía. Falta agosto completo y septiembre. Y obviamente él hay que mencionarlo ahí. No es el objetivo de este comentario, pero sí. Si hablamos de candidatos al más valioso, Shohei Ohtani, que tiene la ventaja, Vladimir Guerrero acariciando la triple corona, lo cerca que está, hay que mencionar a Devers como candidato porque Boston está en primer lugar y él ha sido un puntal con ese equipo. Pero eso vendrá más adelante. Pero sí, hay que darle ese respeto. ¿A qué me refiero en esta entrega con ustedes? República Dominicana no ha sido muy prolífera con bateadores zurdos en términos de producción, de maravillar, de impresionar, de asombrar. Y Devers es una especie rara. Es un fenómeno muy, muy escaso y único en su clase por su edad y lo que está haciendo como bate zurdo. Me explico. Rápido. Rafael Devers, no se nos olvida, él tiene 24 años. 24 años tiene Devers. Pero ya él con 22 años tuvo una temporada monstruosa. ¿A qué me refiero? Y aquí tengo el apunte. Él en 2019 con 22 años de edad fue líder en dobles con 54, uno de los pocos dominicanos con 50 más dobles en su carrera. Él dio 32 honrones y remolcó 115 vueltas. Él fue líder en total de bases con 359. Pegó 201 imparables o otro del grupo reducido dominicano con 200 o más hits en un año y de los pocos zurdos que lo han hecho. Zurdos. Porque hay muchos derechos, la mayoría, ambidiestros y zurdos como él. Y también él anotó 129 carreras. Con 22 añitos de edad. Yo les voy a mencionar otros jugadores zurdos nuestros, bateadores zurdos, criollos. Pero ninguno a esa edad hizo lo de Devers. Por eso les digo, es una especie única. Clase aparte. Indagando un poquito. Y ojo, en algunos aspectos, no en todos. O sea, el 30 a 100 honrones remolcadas. Y los 30 o más dobles, no 50, 30 o más dobles, tampoco que abundan mucho. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mencionar uno de unos años atrás. Henry Rodríguez. Henry Rodríguez tuvo una temporada de 30 y 100. Lo hizo con los Expos de Montreal con 28 años de edad en 1993. Recuerden que las ligas tienen unas pautas para la edad de los peloteros. Por ejemplo, en la NBA es a la pausa del juego de estrellas. Porque puede que tú ese año cumplas un año más, pero para el año de registro de pelotero es distinto. No necesariamente tiene que ser cuando los cumplas. Por si acaso, usted dice, acá, pero me da 29, sí. Pero una cosa es la edad tuya general y otra es en la que la liga te dice, tú estás jugando esta temporada con tantos años. Entonces, en 1993 con los Expos, se recuerdan del famoso O. Henry y de esa combinación que había de Carlos Pérez, Pedro Martínez, Moisés Alou, ese equipazo de Felipe Alou y los Expos. Él tuvo 36 jorrones y 103 remolcadas. Después, en el 98 con los Cachorros, él tuvo 31 jorrones y 85 remolcadas. Pero ya, pero ojo, 28 años, no 22 ni 24 como carita, continúo. Otro zurdo que remolcó 100 y lo hizo con 22 años, pero no dio los 30 jorrones, tampoco dio los dobles, tampoco tuvo los dobles de Devers. Nomar Mazara, 101 remolcadas. Con Texas en 2017, tenía 22 años de edad, pero ya, no dio los 30 cuadrangulares, no pegó los dobles de Devers. Bien, si menciono a Gregory Polanco, no ha tenido una temporada de ese nivel. Otros zurdos que sí lo hicieron, atención, en este recuento histórico de los zurdos dominicanos, Robinson ganó en 2016 con Seattle, 39 para la calle y 103 remolcadas. Ganó, previamente con los Yankees, en 2010, tuvo 29 jorrones, 110 remolcadas. En el 2011 con los Yankees, él tuvo 28 jorrones, 118 remolcadas, pero tampoco tenía los 24 años ni los 22. Ya era más avanzado. Joven, entero, recuerde que el prime de un pelotero antes comenzaba a los 26. Carlos Felipe Peña, con 29 años, en 2007 con Tampa, tuvo 46 jorrones y 121 impulsadas. En 2008, con el propio Tampa, tuvo 31 vuelas cercas y 102 producidas. En 2009 con Tampa, 39 y 100. Fue al Juego de Estrellas, inclusive. Creo que ese año fue colíder en jorrones de las mayores con Mark Teixeira. Me corrigen, si no fue con Mark Teixeira. Le dieron un pelotazo ahí y no terminó la temporada. Tuvo tres buenas temporadas, mas no tan completas como las de Carita ni a la edad. Otro zurdo, Juan Soto. A los 20 años, tuvo 34 jorrones, 110 impulsadas. En 2019, el año que hizo de todo y ni hablaron la postemporada. En esta, mientras yo me dirijo a ustedes, él acaba de pegar su jorron 18 de la temporada. Ese es Soto. Él puede este año tener el 30 y 100. Sería su segunda temporada. Y ya él, joven, está en esos parámetros. Ojo, no en el total de lo que mencionó a Devers. Le lleva ahí, en términos de la temporada completa. Cuando buscamos a David Ortiz, el gran año de David fue en 2003 con Boston. En 2003 con Boston. 31 para la calle, 101 impulsadas. Tenía 27 años de edad. Antes de eso, había unas señales con Minnesota de un pelotero que prometía. Nunca recibió la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero David después, tuvo sus grandes años después de los 27. Después de ahí, en 10 oportunidades, él tuvo el 30 y 100. Ni hablar de 2016 cuando se retiró. Para mí, el retiro más grande de un pelotero de los últimos 30, 40, 50 años porque David fue líder en dobles con 48. Él tuvo 38 jorrones, 127 remolcadas. También fue líder, bateó 3.15. Un slogan de 620, también fue líder. Y el OPS, 1021. O sea, el retiro de David ha sido fuera de serie con los 40 años. Pero repito, no a los 22, ni a los 24, como Devers. Que Devers, en 2019, con 22 años, hizo de todo. Incluidos los 201 imparables. Ahora mismo, mientras yo me dirijo a ustedes, Devers es líder en impulsadas con 81. Devers tiene 26 dobles. Devers tiene 27 jorrones. O sea, él va camino por lo menos a 40 dobles. Y cuidado. En esta temporada con 24 añitos. Entonces, ahora hay que concluir que Devers está en un círculo aparte como bateador zurdo en esos primeros años de carrera. Porque en ese inicio, él lo supera a todos, incluido a David. Señores, es que lo que están haciendo estos muchachos, los Tatis, los Vladimir, los Soto y Carita, es fuera de serie. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alex Cora. Cuando hablemos de Tatis, de Vladimir y de Soto, hay que mencionar a Carita. Porque es fuera de serie. Y eso, que yo entiendo que él con los años mejorará la disciplina en el plato, se ponchará menos y será mucho más letal. Porque es un aspecto en que él tiene que trabajar. Igual que con la defensa. Pero eso es con experiencia. Eso es con el paso de los años. Así que, cuando yo hablo de dominicanos zurdos, ya hay que mencionar a Carita Devers con los que han tenido grandes temporadas y ni hablar de lo que él promete. Porque esos son unos años fuera de serie. En el grupo de los dominicanos que han dado 50 o más dobles. Ojo con esto. Hay un grupo de derechos y ambidiestros, como yo le decía. Porque José Ramírez dio 56, pero José Ramírez va a tirar a dos manos. Después de ahí, Machado, Álvaro Pujol, Adami Ramírez, Miguel Tejada, Álvaro Pujol, Alfonso Soriano y Álex Rodríguez. Son todos derechos. Los únicos zurdos son los dos de Boston. David y Devers. Los únicos zurdos. Y cuando usted se va a los dominicanos que han pegado 200 o más imparables, usted tiene que hablar de Mateo Alou. Que era una máquina de dar hits. Mateo tiene inclusive el récord para un dominicano de más hits. 231 en 1969. Tenía 30 años. Cano tuvo dos temporadas de 200 o más hits. No sé si la proyección de Devers este año sea para 200, pero está entero para tener una o varias. O sea, él puede competir con los Pujol, los Álex Rodríguez y compañía. Vladimir es el que más tiene. Vladimir es el que más tiene con cuatro, si no me equivoco. Cuatro temporadas de 200. Y él acercarse, disputarle ese récord. Porque ahora que acá tiene 24 años de edad y es un garrote. Y una temporada así, completa, a esa edad, ningún zurdo la ha tenido. Con 22 años dominicanos, no. Y en la historia hay que buscar cuáles son. Porque en estos días vimos unos logros de él, de los honrones, y ahí se mencionó a Ted Williams y demás. son palabras mayores. Y todo eso se acumula ¿para qué? Para que Carita, que por ahí viene el arbitraje, cuando un pelotero llega al arbitraje, usted sabe lo que hace la organización. Quiere comprarle los primeros años de arbitraje, porque si sigue así y llega a la agencia libre, ¿qué van a hacer con él? Buscarle dos fundas. ¿Sí? Así como él habrá que buscarle también su funda. Vamos a ver cómo lo maneja Boston. Cuando él comienza a ir al arbitraje, después son, ¿verdad? Son varios años de arbitraje, que negocian, que hay, pero imagínese usted. Y ojo, él gusta, lo que pasa es que él no ha desarrollado eso, no es su personalidad, pero él gusta. El ya que Carita se decida a soltarse más, a dar más, a hablar más, y etcétera, etcétera, que no es obligado, porque ese no es su estilo, pero si lo hace es distinto. ¿Eh? Que yo lo vi muy bien en el Juego de Estrellas hablando inglés ahí y un poco más abierto. Ahí es que ustedes van a escuchar ese nombre. Pero mientras tanto, y es la entrega de este capítulo, ¿eh? Zurdos dominicanos, a esa edad, ninguno lo que él hizo. Lo que él ya hizo y está haciendo. A esa edad no. Ni con 22, ni con 24. Ni David Ortiz, que para un servidor va para el Salón de la Fama. Así de grandioso es este comienzo, estos primeros años de carrera de Rafael Carita Devers, de quien tendremos muchas cosas de qué hablar. Los veré en una próxima entrega, leeré sus comentarios, continúen suscribiéndose, activando las notificaciones y gracias como siempre a nuestros patrocinadores, Juancito Sports, la banca de mayor prestigio en todo el país, Villa Las Palmas Garden, el lugar ideal para momentos inolvidables, tres cuartos Steak and Lounge, las mejores carnes de este país y por supuesto van reservas el banco de todos los dominicanos. Nos vemos en una próxima entrega y Ready on Deck.